Miren, antes la chiquera adorbe La vaca viene a ver No le van a destazar la hija Hasta ahí nomás Ahí está ¿Qué pasa? Pronto va a tener casa Ah, de verdad La jefa le ha mandado a comprar dos láminas Está bonita, pero es que no decís que está Vamos a alinear Jres es para vos Jres es para cuando me atrape una Una chica Jaja, cabrón Estas jres vamos a descuartizar Estaba ficheando Y yo siento que con estas sí lo salzan Sí, pues no, Tommy Hive Fighter Este pantaloncito Thank you Vos me lo donaste Yo fui, pues Está llena de cocodrilo Gracias a Gentil patrocinio De Lidia Ajá Y chorro del toro gracias al patrocinio Del chorro del toro Del toro poderoso Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, el lado del que más caliguana Es que ya hay elote Y hoy es el día Llegado No ha parado de llover últimamente Este invierno ha sido Confioso Confioso, papá Así como ven desoleado Acaba de caer una tormenta Digo no Que así como ven desoleado Acaba de caer una tormenta Para que vean que no mentimos Ahí está el charco Y todo está mojado No solo, o sea, hay una tormenta Tupida, el cierrillo va bastante Sí Y grueso A ver si alguien se quiere dejar venir Hay elote, sépanlo Y van a ver Elote Si no, aunque sea maíz tostado Le vamos a dar ahí, aunque sea duro Bueno, aclararles que Cuando el elote ya en dura Está apropiado para hacer Atol Cuando el elote está Tierno, digamos Para hacer los famosos tamalitos Y en esta ocasión Estos chavos van a hacer tamalitos Si mi mamá ha estado enferma El problema es que Y dalma también Pero Nosotros vamos a envolver No creemos Es que envolver casi no se me da ¿Habrías envuelto alguno? No No, es que yo soy No sabes todavía No A ver, yo Aquel día cuando hicimos Le dije ahí, dalma Mira, yo le puedo ayudar Hasta O sea, todo Pero menos Envolver Vaya, me dijo Ajá Y después mi tía le ayudó Como ella no jugaba a la masita Sino que con una Ah, con una paelita Ajá Entonces A ver, pero Es que Los tamalitos es cuestión de gusto Los tamalitos es cuestión de gusto Alguna gente le gusta cuando está bien tiernito el elote Porque no se necesita como mucho para darle sabor Vaya, eso De ahí los otros sí le gusta Más que más durito Para que se le sienta más el sazón del maíz Incluso Hay muchas personas que mi tía Toña Por ejemplo Este Cústica Le echa O sea, lo deja como que son quesadillas Fíjate Los tamalitos Son de verdad Crema y queso ¿Cómo? Crema y queso Sí Pero Yo sí acerto que le echen crema y queso Porque le echa margarina no me gusta A ver, pero la margarina a veces se hace para ablandar o para que le de No es Ajá Pero no, en este caso es para Por el sabor Mi tía Mimí por ejemplo también Mi tía Mimí en temporada de elote No hay día No hay día No hay día que no haga tamalitos Pero ella solo prácticamente pues un poquito de azúcar y la sal Y para ella volar le cuto Pues yo en ese sentido admiro a mi tía Porque yo, o sea, tiene que llevar, pues sí, un toque algo Eso Para que no le salga la punta acá Se le pone la mano aquí Y se agarra Ajá Pero en realidad como por la tusa es mejor que salga con punta a veces Sí Como la vamos a usar Eso Ustedes van a ver en este video Bueno, quizás vamos a hacer dos partes señores Sí Porque Es algo largo el proceso Entonces Vamos a Van a ver ustedes Más bien Que La tusa se utiliza también Lo único que se desecha es el olote Que es la parte de donde va Ajá Pegado el grano Quizás Pero ahí me estás quitando las, le dices hojitas por las vaquitas Ah Pero como me extorban para que se vea bien La cámara, por ejemplo, las quitamos La verdad que sí, porque Ay, pero cómo está, o sea Gracias a Dios Hoy sí, porque si ya me convenció No, también a mí Y ahí arriba ya vas a ver primero Dios Bueno Bueno Hasta el cielo Ajá Exacto Por Iván que Hicimos este maizales, este Digamos En honor a él también Porque él estaba contento con la entrada del invierno Y se nos adelantó Y él no probó De los manjares Pero Pero está probando de los manjeras De los manjares celestiales Sí Esa es nuestra fe Y por misericordia nosotros creemos Hay gente Algunos podrían decir que es debatible eso, verdad De que hay alguien en el cielo ahorita O que esté en un descanso mientras Es el juicio final Sin embargo La esperanza es de que Su alma haya alcanzado Y pues La misericordia Exacto Sí, porque es un debate grande O sea Meterlos a Incluso Algunos no Lo del purgatorio No Pero es un debate Y yo respeto ¿Verdad? Claro Y pues Eso Y ahí estamos Queso y queso Ella es que Bueno Sinceramente Ha sido un invierno Como les decíamos Copioso Pero Muy bueno O sea Hay maizales muy bueno Porque Cabe mencionar que Esta milfa Pudo haber sido Incluso mejor Porque hubo Un temporal Recién la sembramos Que le bajó bastante La fuerza Porque Fueron ocho días Sin que el sol Alombrado Y después Quedó como algo Amarillita Y a la tuya Le afectó más Porque estaba un poco Más chiquita todavía Y aún así Miren Que cosecha Gracias a Dios Porque él es el Que manda la lluvia Porque estaba platicando Con Yaelic Que vive en México Y me dice que No ha llovido allá Entonces le digo La gente como cultiva O sea No es una lluvia Tan regular Como lo es acá Cuando digo regular Me refiero a que Lleve casi todo A ver Pero hagamos un paréntesis Años atrás Dos años O tres años Ha habido muchas pérdidas Muchas sequedad Exacto Una Le llaman el fenómeno Del niño y de la niña Uno es cuando La niña es cuando No El niño es cuando No llueve Es que Es debatible eso Pero es que Más que todo A ver Allí hay un puño De factores Que podemos Es que es bien Es que es bien A ver Es que es bien No va a aguantar Pero es que aquellas Están hermosas también La de atrás Cortarlas y luego después Pues sí entonces Entonces es debatible Porque a ver ¿Por qué no llueve? A ver Por decirlo así Este doctor Meteorólogo Don Henry Cartagena ¿Por qué no llueve? ¿Por qué a veces no llueve? Si no por eso Porque a veces no llueve No va a ver No va a ver Porque a veces Han habido inviernos Tan secos ¿Qué opinan ustedes De su opinión? Basada en su teoría Quizás este No es No es como sustentable Científicamente Mi opinión Sin embargo diré Que a lo mejor Las condiciones del clima No son favorables Para que llueva No hombre no fregué Dale No algo serio Es como que Tal vez el calentamiento En ciertas zonas Se evapora Rápido la lluvia En otros lados Y la lluvia cae En otras selvas Que se yo Allá por bendice Entonces la solución Más forestación Porque necesitamos Más montaña Más árboles Y cuidar nuestra naturaleza Y entonces Y don Henry Cartagena Con don Jaime León Que están Porque es rumbo Vamos Porque es rumbo Más caliguana Primero Dios Y los ¿Cómo se llama? Y las Que después Vamos a hacer un tour Por donde han nacido Las Bambú Ah sí Hemos sembrado El bambú Como ustedes Algunos de ustedes Pudieron ver en el video Entonces Pronto estaremos mostrándoles Cómo va ya el broche Si alguien no cree No cree Que podía Retoñar un tronco O un trozo De bambú Ahí le verán sus ojos Creo que con el que estamos mal Es por Creo que el tarro Porque muy tierno lo trajimos No sé Pienso Sí Es verdad Por lo menos Me ha retornado aquí Con esto ¿Con esto? Sí Entonces joven ¿Quieres que me lo lleve yo ese? No hombre Por eso Por eso Por eso me andan buscando ¿Y qué le pasó? La manilleta es la extraordinaria La manilleta Ya está caducando Ya por la edad Nueva quiere ya Hijo Reemplazo Hay risa cuando Lidia Le digo Que me truen aquí Oh Le voy a tocar operación Y yo me quedo Pero ella bromeando estaba No En 6 Ah Ya me lo voy Ahí está Conan Cerrado Cerrado Achis Vaya De acuerdo a la teoría aquí De Jaime Teoría Ancestral Acaba de Repita por favor Ahí Ah Es que nuestros Antepasados Este Creen Que Pos invierno Este Si ha sido buena La cosecha de jocotes De mango De tunco Y de los demás Que puedan haber Y demás árboles frutales Y si la cosecha ha sido buena Ellos dicen Démosle con todo Hagamos más milpa Y todo por albido Y por hacer Porque el invierno Va a ser muy bueno Ajá Pero esa teoría hoy Falló un poco Sí A ver Porque ahorita no subo bueno Para el frijol La mayoría se les perdió el frijol ¿Se perdió o no echó frijol? Por mucha agua Ajá Mucha lluvia Es que como en los cultivos Hay unos más sensibles A la lluvia Sí A ver La milpa a mí Me sorprende Que haya aguantado Tanto Y que no se haya dañado Por mucho Lastimosamente En otros lugares Si hubo Pérdidas Considerables Entonces A partir de este momento Vamos a concluir este video Y en el próximo Viene la parte En la que hacemos el proceso Ya de preparación De tamalichos Parte Este El siguiente proceso Es parte ancestral Porque ustedes van a ver Como le ponemos una corbata Al molino Así que Sigan viendo Bueno Llegó el paquete Ahí en el fondo Enchuriqueo Es porque tenemos Un nuevo Cachorro Un nuevo miembro Miembro Amigo de Bobby Va a ser No yo no sé Voy a tirar Mi costalada Que logre ¿Vos? ¿Vos? ¿Cree que la gente alguna Puede ver más? Porque Dania me dice A mi verdad Jaime ¿Vos? Porque yo cuando A ver Llevamos un gato O un perrito A la casa Yo Bueno bienvenido Te llamaras Por ejemplo Rufo Alvarenga Canessa Le ponen apellido Si Es que ellos Ellos ya forman A ver Lo que te digo con mi niña Que cuando Rufo Le dije yo ¿Papá? ¿Por qué le está gritando a Rufo? Ajá No 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 puede entristecerme No Porque ella Pues si va No se le grita Bueno entonces Chévere Venimos ahorita con la parte En la que vamos a A sacar El elote para la tusa Y El elote para la tusa ¿Qué dije? Bueno Es que vamos a sacar la tusa del elote Para envolver el tamalito Y después vamos a destuzar Tal vez No